... Media vuelta rápida, muy buena de Ramírez para Gallardo, devuelve el muñequito Gallardo al área, tapa, ahí va, gol ¡Gol! 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 ¡Desamor a Paiva! ¡Qué buena contra, qué bien Gallardo mejor, Paiva! Tras este gran pase de Ramírez, 2 a 1 el partido ¡Qué golazo, eh! Es la noche de los golazos y con diferentes versiones, diferentes formas, la rapidez de Gallardo para poner enseguida la pelota contra el piso y sacar, habíamos destacado la velocidad en la transición, en el ataque del conjunto venezolano de la precisión de Gallardo a la velocidad, perdón, de la precisión de Ramírez, a la velocidad de Gallardo la asistencia para Paiva y se Inicia un pide Va con más Metió al centro, golpe de cabeza defensivo de Corpillo Recupera el listo Caballero Caballero la metió al área ¡Gol! ¡Payba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Payba, de atropellada! ¡Se lanzó con esto y empujó esa pelota! La salida de Joel Paiva Paiva ¡Payba! ¡Hay falta! ¡Dura de Amor y Vieto! ¡Para la tarjeta amarilla! ¡Siete y medio! La pelota Lario cerrada ¡Ah! ¡Al córner! ¡Despeja! ¡El... Se escapa bien ahora ¡Atención! ¡Paiva! 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 No tiene pase ¡Ahí va en lo alto! ¡Va Castro! ¡Castro! ¡Paiva en lo alto! ¡Va Gallardo! Partió el pelotazo Busca peinar la Paiva ¡Lo logró! La espera Paiva Justamente Erexolimpia Peinaba el balón Esa habilidad Eso te lo dije Gallardo Mirá que buena pelota De Gallardo Para Paiva ¡Corre! ¡Corre! Y va a llegar Paiva Al esfuerzo de Paiva Levantó El césped Igual vale La tiene Paiva ¿Qué pasó? Ahora Cardoso Centro de zurda Pelota arriba Segundo paro Con venido Viene el golpe de cabeza Desvía de afuera de Paiva Sí Paiva El referente El ataque El cuadro guaraní Rimeros El que recibe Procesona Atento Que está haciendo Paiva Guillermo Paiva Lo estamos marcando Rapsol Le comete Falta Pelota Quieta Para el guaraní Es Para los últimos minutos Que quiere pegar en la puerta Va tocando ahora Con Paiva Bogarín que recoge el remate Llegó Paiva Se le cruzó Ahora hacia el fondo Gol Ahora sería Colombia Chalo Parra La fortuna Le ayuda al conjunto De Brasil El balón detenido La pelota Hace un extraño Y desacomoda Completamente Al golero Barzamendia Que venía hacia el palo izquierdo Y la pelota En ese bote Que toma luego Con Paiva El cabezazo Que hace Sebastián Perreira La está recogiendo rápidamente Esa es Villalba Manto Quince Harlan Barrera Anotó Joao Rodríguez En dos ocasiones Tres por cero Perdió Brasil En esa oportunidad Paiva Sebastián Perreira Recibiendo Medina Le marca No Estaban pidiendo La mano Mano Sebastián Perreira Para Medina Primero Cabrilla Hacia abajo Para Caranto Antecipa Brian Cabezas Un pelotazo Largo Mindel Cabezazo De Paiva Llega A las manos Del portero Y Liceu Que también anotó Frente a Para el conjunto En su primera salida Ecuador Ecuador Que fue Tiene los brasileños Claro Y hay que darle mérito También al portero Alzabendia Que estuvo muy atento Indo por el medio campo Con Morel Avanzando Villasanto Y van tocando Con Villalba Villalba Que tiene para abrir Por la parte derecha Casa el que toca Para Medina Gana Paiva Contragolpea Para limpiar Pica Ortega Paiva Que la mete Para Ortega Con Toledo Caño Busca Osmar Molinas Molina La perdió Contra Paiva 30 minutos Tito Torres Ganó el fondo Que buen centro Que buen centro Entra Paiva Golpe de cabeza El balón Se pierde afuera Busca el segundo Para tranquilizarse Sánchez Ortega Allí Paiva Para Ortega Se metió Está en el área Está esto Porque lo habían atendido Primero frente Al lado Olimpia Avanza el reporteño R3 Corrales Y Olimpia Los tres equipos Que han rebasado La primera Fuego en el área Chica También Herminio Miranda Vino con comba Saltó y rechazó Paiva Esa pelota Julián Prefijos Levanta Arias La pelota La va a pelear Osmar Molinas Camisea Camisea Bien Paiva La pelota La pelota L呢 Folga en el área Gracias por ver el video.